¿Cuántos clavelitos nacerían junto contigo? ¿Cuántas rosas blancas ese día también nacieron? ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Hola amor Este video es para desearte un feliz cumpleaños Unos cincuenta años Muy, muy, muy felices, bebé Que Dios me lo bendiga Me lo proteja Y que siga siendo Ese hombre tan maravilloso Y al igual Le doy gracias a Dios Porque me lo puso en mi camino Y pues La verdad, bebé Ha sido un ejemplo Para tus hijos Para hoy en día tu nieto Le doy gracias a Dios También Porque parte de mi vida Desde mis Diecisiete años Y Y más Ha sido el hombre de mi vida Amor Lo único que le pido a Dios Es que me lo tenga Por mucho, mucho tiempo Mucho para que Sigamos siendo Una familia Y Ser La persona Que eres La persona Maravillosa Querendona Y pues No puedo decir más Eres un ejemplo A seguir Gracias Porque he aprendido Muchas cosas de ti Buenas Muy buenas, bebé Gracias Y por estar conmigo Y con tus hijos Te amo mucho Que cumpla muchos Muchos años más Junto con nosotros Feliz cumpleaños Amor Hola pa Buenos días ¿Cómo está? Pa Nosotros como hijos Por parte de usted Lo quiero mucho Espero pues Que la pase súper bien Y le agradezco Todo Todo Lo que nos enseñó Vale Feliz cumpleaños Abuelo Carlos Hola don Carlos Feliz cumpleaños Muchas gracias Por ser tan buena persona Conmigo Que Dios Me dé bendiciones Y que siga cumpliendo Muchos años más Hola papi Feliz cumpleaños Que Dios lo tenga Con vida Muchos días más Conmigo Y muchas gracias Gracias por todo lo aprendido Lo enseñado Porque también Todo lo que compartimos Nos vuelve cada vez más amigos Gracias Un mensaje para mi hermano Dios te bendiga en este día Gracias hermano Por ser tan especial Por ese corazón Tan generoso Que tiene Dios te bendiga Que siga cumpliendo Muchos años más En Cristo Jesús Lo bendigo Y derramo Miles de bendiciones Del de lo alto Hermano Te amamos Feliz cumpleaños Que el Señor Derrame muchas bendiciones Sobre su vida Que sus metas Proyectos Y propósitos Se le sigan realizando Usted se merece lo mejor Un abrazo De esta familia Que lo ama Hola padrino Le deseo Un feliz cumpleaños Que Dios te lo bendiga Con muchas 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 Bendiciones Para usted Para su familia Espero la pasen Muy bien Usted sabe Que lo queremos Mucho Hola tío Queríamos desearle Un feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Que bendiga Ese corazón Tan grande Que tiene Usted sabe Que aquí Lo queremos Mucho Mucho Y que Dios Derrame bendiciones Para su vida Y para su hogar Feliz cumpleaños Tío Espero que la pase Muy bien Que Dios me lo bendiga Padrino 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 Feliz cumpleaños Gracias por ser tan atento Dios lo bendiga Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Que cumpla muchos años Que Dios lo bendiga Más de vida Pronto nos podemos reunir Para poder celebrar Nuestros cumpleaños Como Dios manda Se cuida mucho Tío Tío Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Mucho Espero que tengamos La oportunidad Muy pronto De encontrarnos todos Y poder celebrar Como siempre Dios lo bendiga Lo guarde Lo proteja Y como siempre Su familia Hola tío Le deseo un feliz cumpleaños Que Dios me lo bendiga Gracias ¡Catia! Hola hermano Le deseo un feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Mucho Lo llene de mil Y mil bendiciones Porque usted es una Excelente persona Lo quiero muchísimo Hola tío Luis Feliz cumpleaños Lo quiero muchísimo Que cumpla muchos más Cuñado Buenas noches Feliz cumpleaños Que cumpla muchos años más Que la familia lo tenga Por mucho 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 tiempo más De vida Feliz cumpleaños Chao Tío Luis Feliz cumpleaños Y que cumpla muchos más Que Dios me lo bendiga Feliz cumpleaños Negrito Te queremos mucho Feliz cumpleaños hermano Dios lo bendiga Y lo quiero mucho Un fuerte abrazo Chao Chao Buenos días hermano Para desearle que tenga Un feliz día Que mi Dios lo bendiga Que cumpla muchos años más Que con la ayuda de Dios Permita de que todos Sus proyectos y sueños Se le hagan realidad Lo queremos mucho Que la pase muy contento Tío Luis Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Y que pueda compartir Muchos años más Con nosotros Hola tío ¿Cómo está? Que cumpla muchos más Lo felicito Que la pase muy bien Hola tío Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Que cumpla muchísimos años más Para que pueda compartir Con nosotros Y después Cuando pase todo esto Vamos a celebrar Lo queremos mucho Feliz cumpleaños Chao Chao Hola tío Era para desearle Un feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Le dé muchos años más De vida Y Ya llegará el tiempo De celebrar tío Lo queremos mucho Hola tío Feliz cumpleaños Dios lo bendiga Lo queremos mucho Hola tío ¿Cómo está? Feliz cumpleaños Que tenga un cumpleaños Muy feliz Con su familia Que Dios lo llene De sabiduría Y lo llene de paz Después celebraremos Feliz cumpleaños Tío Que tenga un buen año De vida Que siga cumpliendo Muchos años más Y que tenga muchos Muchos años más De vida Feliz cumpleaños Chao tío Feliz cumpleaños Hola tío ¿Qué tal? Buenas tardes Tío pues Un feliz cumpleaños Que la pasé súper súper Soria en su día Mil bendiciones Oye Y nada Pues de parte mía Y de mis hermanos Un feliz cumpleaños La energía tío Carlitos ¿Cómo le va? Feliz cumpleaños Que Dios le dé mucha vida Y que Cadi esté muy vicioso Y que Y que tenga mucha felicidad Es mi deseo Carlitos Feliz cumpleaños Que cumpla muchos más Que te muerjuicioso Eh Carlitos Bienvenido A los cincuenta Es cumpleaños Dios lo bendiga hermanos Es una persona muy bacana Es verdad que lo queremos mucho Dios lo bendiga Que le traiga mucha De aquí de arriba Le traiga mucha abundancia Salud y todo Y felicidad Mucha suerte Y lo brindo desde lejos Por usted Qué rico que pudiéramos Celebrar juntos Ese día Pero bueno Si no la circunstancia No la prestan Pues de todas formas Más adelante Nos estaremos Mucha suerte Carlos Feliz cumpleaños Carlitos Que Dios me lo bendiga A mi Cadi Que Dios lo bendiga Que me ponga muchas bendiciones Y que cumpla mucho más Felices cincuenta años Sigue sigue Feliz cumpleaños Que la persona Siga protegiendo Y guardando Y que la protege Mi vida Feliz cumpleaños Tito Que le vaya bien Tus bendiciones Y mucha salud Primero que todo Y Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Chao Feliz El negro El negro Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Carlitos Feliz cumpleaños A ti Vemos Vemos Desde Moniquirá Desde Moniquirá Hola tío ¿Qué más? ¿Cómo está? Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Que cumpla muchos más Que Dios lo siga bendiciendo Que hoy tenga un día lleno De muchos regalos De muchas bendiciones Espero que nunca cambie Tío Gracias por Por todo lo ofrecido Gracias por todo Por llevarme Gracias por Por todo tío Espero que de verdad Tenga un buen día Y nada Que nos tomemos unas polas Feliz cumpleaños Hola tío Feliz cumpleaños Que Dios Lo llene de bendiciones Que esta nueva etapa Y este nuevo escalón Dios lo llene De muchas cosas buenas De dinero De salud Y que siempre esté rodeado De su familia Y de las personas Que lo queremos Un abrazo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Otro 50 más Hola tío Quería decirte Que feliz cumpleaños Que te quiero mucho Que esperes Que cumplas Muchos años más Y nos acompañes Que Dios te bendiga Gracias por ser Un buen tío Siempre Que compartas Mucho con tu familia Con tus hermanos Con tus sobrinos Y que te feliciten Mucho Y la paz Es muy 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 bien Tío Dios te bendiga Siempre siempre Buenas noches Compas Le deseo Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Y que se cumplan Todos Todos los deseos Del corazón Y que siga Con esa familia Tan linda Que tiene Lo queremos Mucho Compadre Luis Carlos Castro Feliz cumpleaños Bienvenido Al quinto piso Que siga cumpliendo Muchos más Que Muchas Muchas felicitaciones Por estos primeros 50 años Y que Esperamos Seguir cumpliendo De las 50 En 50 Y que más Le digo yo Compadre Luis Carlos Que Dios lo bendiga A don padre Lo favorezca Siempre Por siempre Y para siempre Chao Chao tío Los otros 50 En la casa Del tío Luis Y salud Es de parte X Que es que Está haciendo Trabajo Y ahí no va Está cansado El cumpleaños Por él Chao Chao tío Feliz cumpleaños Tío Pollo Hola tío Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Y que cumpla Muchos Muchos más Carlitos Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga La pase Feliz y contento Y éxitos Bendiciones En este otro Nuevo año Chao Hola tío Feliz cumpleaños Espero que tenga Un bonito día Carlitos Que tenga Un super feliz Cumpleaños Que siga cumpliendo Muchos años Más Al lado Viquita Y mis sobrinitos Jonathan y Charlito Chao Hola Charles Smith Carlitos Se le acabó El reinado A mi hijo Que se pensaba Que no me iba a cumplir 50 años Hermano Y le llegó la hora Bienvenido Al club De los cincuentones Así que borre La sonrisa De su cara Porque no tiene 40 Ni 30 Ni 20 50 Le llegaron Papá Así que Ahora sí Para que le diga Ay Viquita Pase en el Tinto Feliz cumpleaños Carlitos Que cumpla Otros 150 200 300 Años Más Hermano Que mi Dios Lo bendiga Que podamos Seguir compartiendo Muchas cosas Hermano Lo aprecio Muchísimo Carlitos Muchas felicidades En este día Que lo hagan Muy feliz Y bueno Ya nos encontraremos Para tomarnos Una cervecita Bien fría Carlitos Muchas felicidades Hermano Lo quiero mucho Hola tío Feliz cumpleaños Espero que la pase Muy bien hoy Que le den Muchos regalos Que le den Mucha torta Y bueno Que este año Nueva vida Siga mucho Aprendizaje Y ya Muchos abrazos Muchos besos Y que la pase Muy rico Chao Primo Buena tarde Para saludarlo Hoy en sus 50 años Desde la distancia Un saludo muy especial Recuerde que usted Es como un hermano Para mí Salud Primo Y Dios Lo bendiga Chau 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 Chau